En el auto de procesamiento dictado por el juez, solo se identifica a dos presuntos colocadores de mochilas, Yamal Zougam, que está en el banquillo, y Aleke Malamari, que murió en Leganés. Y en ambos casos, las identificaciones son más que dudosas. Yamal Zougam es un marroquí que carecía de antecedentes penales. Trabajaba en un locutorio de su propiedad, situado en el barrio madrileño de Lavapiés. Aleke Malamari, por el contrario, era un islamista convicto, perteneciente a un grupo terrorista argelino denominado Gia. En el caso de Zougam, fue reconocido por dos testigos de los trenes, pero esos reconocimientos están plagados de irregularidades. Uno de los testigos dice que vio a un hombre con el pelo rizado, moreno, no muy corto. El otro dice que tenía el pelo despeinado, moreno, largo hasta los hombros y liso. El primer testigo dice que el hombre vestía una chaqueta de color marrón no muy claro. El otro afirma que vio a alguien con un tres cuartos de color negro y pantalones vaqueros. Según el primer testigo, el individuo llevaba una escayola en la nariz, cosa que el otro testigo no vio. Ambos testigos identificaron a Zougam en una rueda de reconocimiento por lo menos cuestionable. De las siete personas que se le presentaron a los testigos, el único con rasgos magrebíes era el propio Jamal Zougam. El reconocimiento de Aleké Malamari es igualmente cuestionable. El testigo que dice que lo vio no apareció hasta más de un año después de los atentados. Para entonces, la foto de Malamari ya había sido publicada varias veces en todos los medios de comunicación del país. Además, ninguno de esos testigos afirma haber visto colocar a Zougam o Malamari ninguna de las mochilas que explotaron. El testigo que dijo haber visto a Zougam en el tren de El Pozo, asegura que le vio colocar una bolsa de viaje debajo de un asiento del primer piso. Pero en el tren de El Pozo, las dos bombas que explotaron lo hicieron en el piso superior. El testigo que dice que vio a Zougam en el tren de Santa Eugenia, afirma que le vio depositar una mochila junto a una puerta. Pero la única bomba que estalló en el tren de Santa Eugenia, no lo hizo junto a una puerta, sino en un altillo portaequipajes. Lo cierto es que en los trenes también hubo testigos que vieron a personas que no tenían rasgos árabes depositando mochilas o bolsas. Un testigo de los trenes describe a un hombre de complexión gordita, de 30 a 35 años, una altura de 1,65 o 1,70, pelo corto de punta, cara muy redonda y la piel muy blanca. Según su testimonio, vio cómo depositaba una bolsa debajo de un asiento para bajarse luego del tren precipitadamente, dejando la bolsa abandonada. En un interrogatorio posterior, la expresión piel muy blanca desaparece y se describe al hombre como si tuviera la piel morena. El caso de ese testigo no es el único donde las declaraciones cambian de una versión a otra. A las 7.45 de la mañana del 11-M, un trabajador de una obra situada enfrente de la estación de Vicálvaro, vio cómo una persona se quitaba unas prendas de ropa y se iba, dejándolas abandonadas allí. Según la declaración de ese testigo ante el juez, la persona que él vio parecía español y tenía la tez clara. Sin embargo, en el informe remitido por la Guardia Civil, se dice que la persona que abandonó esas ropas tenía la piel oscura. El mayor de todos los misterios sigue siendo la ausencia de imágenes de los terroristas. Ni subiendo a los trenes, ni colocando los explosivos, ni bajándose de los trenes. En Nueva York, cuando a los atentados del 11-S, se pudo obtener rápidamente las imágenes de los autores andando por los aeropuertos, gracias a las cámaras de seguridad. En Londres, todos pudimos ver las imágenes de los terroristas en el metro cuando se dirigían a cometer la masacre del 7-J. Para conseguir esas imágenes, las fuerzas policiales americanas y británicas revisaron miles de horas de grabaciones hasta dar con las personas que habían cometido los atentados. Sin embargo, en los atentados de Madrid, después de mil días, nadie ha podido mostrarnos ninguna imagen de los presuntos terroristas en las estaciones. La policía revisó las grabaciones de las cámaras de seguridad de las que se disponía, sin poder encontrar ninguna imagen de los acusados de participar en la masacre. Pero la ausencia de imágenes de ese trágico día va más allá. No hay fotos de las dos mochilas encontradas por los TEDAX sin detonar en las estaciones. No hay fotos de la mochila de Vallecas antes de su desactivación. No hay fotos de los restos encontrados en los trenes y que se enviaron a analizar. No hay imágenes de nada. No solo existen dudas sobre los autores materiales de la masacre. Ni siquiera sabemos, a fecha de hoy, cómo estaban hechas esas bombas. No tenemos entrada, pero... ¡Hostia, un atentado! Cuando se produce un atentado, las fuerzas de seguridad recogen restos en los focos de explosión y con esos restos determinan el tipo de explosivo utilizado y la manera en que estaban confeccionadas las bombas. Sin embargo, en el 11M, la policía no informó de lo que se había recogido en los trenes. En lugar de ello, hicieron que fijáramos nuestra atención durante más de dos años en elementos situados fuera de los trenes. La versión oficial de los atentados se construyó íntegramente con pruebas aparecidas no en los trenes, sino fuera de ellos. En lugar de mirar hacia los trenes, a los medios y a la opinión pública le hicieron fijar su atención en una furgoneta de Alcalá. En lugar de hablar de los análisis del explosivo de los trenes, la investigación habló del explosivo encontrado en una comisaría de Puente de Vallecas. En lugar de decir qué mecanismos de activación de las bombas se pudieron reconstruir a partir de las muestras recogidas en los trenes, la policía presentó un teléfono móvil hallado en Vallecas, con lo que mantuvimos la mirada fija en él, mientras nuestra atención se volvía hacia un locutorio de lavapiés. Cuando estalla una bomba, la policía recoge muestras en los focos de explosión, para analizarlas y así determinar el tipo de explosivo utilizado. A lo largo de los últimos años, ETA ha puesto centenares de bombas y sólo en unas pocas ocasiones no se pudo identificar el explosivo empleado. El 11M, la policía también recogió restos en los focos de explosión, y esos restos se hicieron analizar. Mil días después de la masacre, se sigue sin saber con certeza qué fue lo que estalló en los trenes, porque no se han hecho públicos los resultados de los análisis originales realizados a esos restos. El juez instructor debía tener inmediatamente un informe donde se indicaran los componentes químicos detectados en cada poco de explosión. Sin embargo, lo único que se le envió al juez, seis semanas después de los atentados, fue un resumen donde se decía que se habían encontrado componentes genéricos de dinamita en ocho de los diez focos de explosión, sin especificar cuáles eran esos componentes. Además, las muestras han debido enviarse a la policía científica, que es quien se encarga de realizar este tipo de análisis. Pero, en lugar de eso, las muestras se enviaron a la unidad central de desactivación de explosivos, los TEDAX, que no dispone de laboratorios tan sofisticados. A la policía científica, sólo se le permitió analizar los explosivos encontrados fuera de los trenes. Por ejemplo, el explosivo encontrado en la furgoneta de Alcalá o el de la mochila de Vallecas. Pero las muestras encontradas en los trenes, que eran las verdaderamente importantes, se guardaron en poder de los TEDAX. Recientemente, hemos conocido que uno de los informes elaborados por ese equipo de la policía científica al que se impidió analizar las muestras de los trenes, había sido mutilado por sus superiores para eliminar las referencias a ETA que contenía.